Adelante. Así es Marisol, bueno a esta hora de la noche podemos mencionarle pues que continúa realizando su trabajo el fiscal provincial que ha llegado hasta aquí minutos antes de las 9 de la noche. Vemos también que muy cerca se encontraba durante esta diligencia el congresista aprista Jorge del Castillo. Él ha evitado brindar declaraciones a la prensa pero quien sí declaró el dios de Cáiz de la denuncia. Sí Marisol. Lo que vemos en imágenes en estos momentos Thalía es por favor la camioneta que ha sido inmovilizada con todos estos equipos. Por favor podrías alcanzar el micro a las personas que se encuentran allí. A ver sí, vamos a intentar acercarnos. Hay muchos simpatizantes todavía a esta hora de la noche. Simpatizantes apristas. Bien, en imágenes Thalía por favor confirmanos. Lo que estamos viendo en imágenes es el interior de la camioneta que ha sido inmovilizada en el exterior de la residencia del expresidente Alan García. Ese es mi trabajo y bueno, de algunos compañeros más. Son todos los equipos. Todo es video, todo es video. Como le digo, en vivo lo similar es lo que ustedes hacen. En algunos momentos creo que me he cruzado con ustedes también en algunos conflictos. Es que así me he encontrado de repente con mi celular por ahí. Y lo que transmitimos acá lo transmitimos justamente para la toma de decisión del comando. Ya sea que en el momento, si tenemos mil manifestantes acá de repente, tenemos que mandar la capacidad de los policías para que puedan abastecerse. Pero justamente tenemos que darle la información en el acto, como ustedes la hacen también, ¿no? A primera mano. Bien Thalía, pero ¿qué hace una camioneta del Ministerio del Interior ahí grabando qué? Bueno, técnicamente no les podría hablar, pues no, porque soy operador, pero al menos les explico el funcionamiento. ¿Cuántas personas viajan aquí? Hasta cuatro personas viajamos. ¿Cuatro? En la tripulación. A veces hasta cinco también. Porque a veces también necesitamos seguridad, como a veces se nos van encima. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos informando en vivo entonces a Alicia con esta camioneta que es una camioneta que no hay un carro. ¿Thalía? Sí, Marisol. Bien. Entonces lo que comentaba esta persona es que se encontraban allí para grabar si es que sucedía algo, alguna manifestación y tener las imágenes y enviarlas a su comando. Es una camioneta modelo, no es la que estaba fuera de la residencia del expresidente Alan García. Ok, perfecto. Esa señal es desde el Ministerio del Interior y esta camioneta es exactamente igual a la que se encuentra en el exterior de la casa del expresidente Alan García. Y estas personas han estado explicando de qué se tratan estos equipos, que efectivamente son equipos que registran imágenes y sonidos y que son enviadas a su comando. Es decir, como el que utilizamos aquí en Panamericana para hacer las transmisiones en vivo y en directo de la microondas que en estos momentos estamos contigo en vivo. ¿Thalía? ¿Thalía? Muchas gracias. Entonces el fiscal está haciendo allí las investigaciones de lo que ocurrió esta noche en Miraflores.